¿Por qué andas triste, Carlos? Eh, por cosas serias. ¿Por qué cosas serias, Carlos? Sí. Ah, es que hasta miren, muchachos. Eh, porque mi chita está hablando con otro muchacho. ¿Con quién? ¿Con retos? Eh, sí, está. ¿Pero solo están platicando, Carlos? Eh, sí, pero me hubiera dicho antes, porque así las cosas no se hacen. ¿Pero por qué te enojas y solo son amigos? Eh, sí, es cierto que solo somos amigas con mi chita, pero ella es mi personaje. Ella es mi personaje y me lo hubiera dicho antes. Pero yo no creo que estén haciendo nada malo, Carlos. Sí, pero estoy así como que le digo, ella es mi personaje y me lo hubiera dicho antes. Es que, porque las cosas así no se hacen. ¿Pero qué va a decir tu esposa, Carlos? ¿Va a pensar que estás celosa por mi chita? Eh, no sé. ¿Qué te dice tu esposa? ¿Se pone celosa por mi chita o no? Mmm, no, porque... ¿Pero no estés triste, Carlos, hombre? ¿Qué, te encariñaste mucho con mi chita o no? Yo, que sí. Esta visita aquí anda haciendo allá con rotos geniales. Sí. ¿Qué, te encariñaste mucho con mi chita o no?